Por otro lado, nueve talleres de Talavera Poblana buscan la certificación como producto de denominación de origen. A través de pruebas químicas practicadas en laboratorios de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, se busca certificar la autenticidad de las piezas de estos talleres poblanos, debido a que su modo de producción es diferente al tradicional. El titular de Turismo Estatal, Alejandro Cañedo, aseguró que la Talavera es fundamental para la entidad, por ello, la importancia de recuperar su denominación de origen. Yo, su arte de la Talavera, no estaría vivo hasta nuestros días, si no fuera por el esfuerzo de cientos de generaciones que la han mantenido vivo y que aún en nuestros días sigue en pie, que sea reconocida por los mexicanos como la artesanía más bonita de México.